Muy buenas a todos señores, señoritas animales y lo que haya por ahí ya que estamos en otro vídeo de Gone Home Señores, he aumentado un poco el brillo, no sé si se notará pero bueno Os quiero enseñar cosas que se me han olvidado y vamos a intentar encontrarlas ya Por cierto, no sé por qué a la hora de renderizar los vídeos no se ven... O sea, yo los pongo a 60 frames pero igualmente no se ven a la misma calidad que yo los estoy viendo, no sé por qué Pero bueno, a ver, creo que... sí, aquí, atentos Aquí hay dos cositas, una es una nota Que creo que no la vi, no estoy seguro El accidental, villano patriarca, mesías embajador, el ocasional, hago dudoso, héroe salvador, un año en la montaña, bajo de la montaña Bueno, deben ser títulos de pelis o algo, o de novelas O de libros Pero lo importante no es esto, lo importante es que aquí hay un easter egg Por Dios, papá Gentlemen, revista para hombres, febrero del 89, la guerra sangriente de Japón contra los delfines Moscú de noche, drogas, prostitución, la mafia, las nuevas reglas del amor Damas en el ring, las mujeres y la lucha Bueno, es una curiosidad No sé si habrá algo más debajo No, simplemente es esto y ya está Pues eso, una curiosidad que quería que vienes Ya habéis visto, así que nos piramos Ahora sí, vamos a continuar No sé si será el último episodio Lo voy avisando ya Vamos a volver a la habitación de nuestra hermana Sam Porque también se nos han olvidado algunas notas Porque este juego es muy fácil que se te olvide algo en este juego Muy, muy fácil Además de esa puerta, que no la hemos revisado Una de las notas está aquí Leer la nota Nombre, Samantha Curso, 11 Profesor, Fletcher Clase 5 Asignatura, manualidades 1 Trabajo del metal Grabados Calificación, C Notas No se ha esforzado Una placa de metal para un retrato familiar que carece de complejidad alguna Cuando he dicho que había que sustituir madre y padre por dos nombres No me refería a añadir los de bajo, sin más Nivelación, aceptable los bordes Debería mostrar más orgullo por su trabajo Bueno, 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 pobrecita Por eso está ahí oculto, ¿no? Leeré el folleto ¿Veis? Aquí hay cositas Brother 150 Por supuesto Es de Faedrus Nueva por 1965 Esa es la que estamos construyendo mi padre y yo ¿Quieres ir a dar una vuelta cuando esté terminada? Esa es la nueva y emocionante Brother Tal Una moto con velocidad, estilo y una impresionante facilidad de control El motor de cuatro tiempos de la Brother Es extremadamente fiable y alcanza velocidades que te sorprenderán Su depósito de más de nueve litros te permitirá recorrer distancias más largas Oh Bueno, pues muy bien Hay otra nota Un momentito, a ver si este botón tiene algo Porque hay que mirarlo absolutamente todo Los inadaptados Bueno Hola Loni He escrito esto en la primera clase y lo he dejado en tu casillero de camino a la segunda He decidido que eso es lo que hace la gente guay Respóndeme Aquí tienes también una idea para un dibujo Dos gatos en una moto Oye, esto es una buena idea Lo que los chicos y chicas guayes hacen es enviarse mensajes como en el busca Pero nosotras somos más guays Porque ¿sabes qué? Esto no pueden ponerlo en un busca Hostia Los dibujos de los gatos eran tan chulos que he añadido un fondo para que quede aún mejor Bueno, quizá debería limitarme a escribir Me gusta ¿Cómo sabías que estaban a punto de ser abducidos por unos alienígenas? En este momento estoy mirando al señor Fields Tengo la sensación de que es el tipo de persona que tendría muchos gatos Y su secreto más vergonzoso es que no se pierde nunca 90210 Después de clase le voy a preguntar lo de los gatos Ha dicho que tiene dos y que nunca ha visto tal Pero su mirada me decía que estaba mintiendo Tenemos que encontrar una combinación para esto Pero es una combinación de cuatro dígitos Vamos a ver Lo primero Tiramos de la cuerda Agarrar el juego de mesa Tengo tu número Uh, ¿no será esto? ¿No habrá alguna pista aquí? No veo absolutamente nada Por lo tanto intuyo que no hay nada La capitana alegra, todavía vestida, con su falda suelta y su jubón Bajo la cuerda brillante está la caverna inferior del laberinto Ella y la primera oficial a solas se iban acercando a su objetivo En la sala del trono del rey inmortal de la isla La primera oficial descendió por la cuerda hasta el suelo de piedra Se sacudió el polvo de huesos de sus pantalones de tela Y levantó una mirada para mirar a alegra El hilo de sela, irrompible gracias a las polillas encantadas que habitaba la isla Seguía el camino por detrás y las conectaba con la entrada De repente se escuchó el eco de un quejido procedente del interior del laberinto Cada vez se escuchaba con mayor fuerza y claridad La voz maldita del rey A la capitana alegra se le pusieron los pelos de punta Miró a la primera oficial, que mantuvo la mirada fija en la negrura del pasaje demasiado tiempo Para notar que la capitana la estaba mirando La primera oficial la sintió en silencio hacia adelante Esto es la historia que contó, bueno, que escribió nuestra hermana En clase, creo La gran cuenca de la sala del trono del rey muerto estaba ahí abajo El rey, una figura esquelética con la túnica raída, estaba agachado Sobre una esfera azul que coronaba su centro real Cetro Mientras cantaba unas armas lamentándose pasaba Una a una, a través de las grietas de los muros de la cueva hasta la esfera Haciendo que brillara con más fuerza Detrás del rey, una larga escalera tallada de la ruca Descendía hasta la cámara desde un pasaje superior Alegra dijo Contamos con la ventaja de la superioridad numérica Yo voy a llamar su atención y tú Pero la primera oficial la interrumpió No Yo soy más pequeña y más rápida Y tú sabes cómo tratar con energías místicas como esta Te voy a pasar en círculo al otro lado Llamaré la atención del rey y provocaré una persecución Levantó la cuerda de Seda Por supuesto, conectada siempre por este hilo invisible Alegra dijo Es un buen plan Pero quizá deberíamos ir juntas La primera oficial me neó la cabeza Sabes que esta es nuestra mejor opción No temas por mí Se dieron las manos y se apretaron las palmas cada vez más cálidas La primera oficial se ató El hilo brillante al cinturón de los pantalones Hizo un sap Ludo rápido y tras guiñar un ojo salió corriendo Alegra esperó Mirando expectante hacia la parte de arriba de las escaleras Por donde debía aparecer la primera oficial El rey continuó su espera No No Había dejado de cantar El rey se dio la vuelta y empezó a subir por las escaleras Alegra quería llamar a hacer cualquier cosa para que la primera oficial no se metiera de lleno La boca del loco El rey estaba casi arriba de las escaleras cuando la primera oficial hizo su aparición Por el pasaje Se detuvo patinando Después se dio la vuelta y echó a correr Con el rey persiguiéndola a una velocidad inquietante Desde un paseízo frío y húmedo muy alejado Alegra escuchó el grito de la primera oficial El hilo de la mano de Alegra se tensó Y después se estremeció Cayó Suelto Sobre el suelo de piedra Alegra echó a correr siguiendo la cuerda y llegó hasta el otro extremo El hilo rompible colgaba desde el hilachado sobre su mano Lo lanzó al suelo y ha echado a correr Correr, correr Pues muy bien, joder Madre mía, Sam Tenía esto Cuando iba a cuarto Tenía esto cuando iba a cuarto Bueno, ¿qué pasa? Si le gusta Que lo tenga cuando quiera Holy Beep Hmm Necesitamos una Combinación, eh Que a nadie se le olvide Tiene mala pinta Porque de momento Creo que no me olvidó nada La verdad Pero ya sabéis Que es muy fácil olvidarse algo En este tipo de juegos Y aquí había El cuarto de baño Que tenía bañera con Tinte de pelo Que parecía sangre Bueno, de ahí venimos Solo falta la habitación de nuestros padres Vamos a Abrir Pero si está abierto Un momento Quizá hay algo por aquí, eh En algún sitio No Oh, puta ¿Qué? Oh Bueno, bueno, bueno Vale O sea, a lo mejor Que lo dejemos ahí No hay nada No hay nada Cerrar Pues no hay nada Yo no he visto nada Por eso estoy ciego Eh, agarrar el monedero de mamá Buah A ver esto No hay nada Interesante No A ver aquí No Este libro lo hemos visto Unas cuantas veces ya Agarrar el libro Otra vez el libro Como el que hemos visto antes Pero por lo visto No tiene sentido Examinar la tarjeta de visita 7, 1, 1 6, 4, 6, 4 No creo que sea la combinación Dimensión desconocida No hay nada más Agarrar la postal Queridos papá Vale Queridos papá, mamá y Sam Estoy en el Eurotúnel Es la segunda vez Que paso por el Eurotúnel Estoy de camino de vuelta De Londres Y esta vez me dirijo A Bruselas En Bélgica Siento no haberos escrito De camino a Londres Pero estaba muy emocionada Por el pasar por el Eurotúnel Londres ha estado genial Papá Ya sé que tú siempre has querido Creo que deberías hacerlo Te encantará Si algún día decidís Venir todos juntos En un viaje familiar No creo que os cueste mucho Convencerme Un beso a todos Bueno pues ahí Nos informa De su estancia en Londres Vale Posavasos Que mirad Hasta debajo de la cama Porque parece una tontería Pero no lo es Uy la tele No sé que diciendo Que te puede ver Perfectamente algún guiño Alguna película real Lo que pasa es que No estoy leyendo nada Pero Vale vamos a dejarlo así A ver si iba a pasar algo En un rato No hay nada Cerrar el cajón Nada Joder vaya tela Hostia Mitten ¿Quién es Mitten? ¿El gato? Parece un gato No sé O sea Mirad es que Yo sigo flipando Con el nivel de detalle Es que lo digo en serio Me parece La hostia Agarrar el carpesano De anillas Nada No hay nada En la papelera Abrir el cajón Leer la carta Querida Jan O sea La madre Vale Cielo Entiendo perfectamente Cómo te sientes Bob y yo También le hemos pasado Por momentos difíciles La verdad es que Para nosotros Ya forma parte De nuestra ruina Te acostumbras A la otra persona Vives tu propia vida En la misma casa Los niños crecen Se marchan Lo siento Esto no te ayuda a nada ¿Verdad? No te preocupes Terry superará Lo que sea Que lo que es Que lo está distrayendo Y todo volverá a la normalidad ¿Dices que Sam está muy distante? Así son las adolescentes No hay nada de lo que preocuparse Mientras tanto Eso de la quema controlada Parece una aventura interesante Pero vayamos al grano Quiero que me cuentes cosas Sobre el nuevo forestal Que han enviado ¿Rickel forestal? Tienes que estar de bromas Demasiado perfecto Tienes que contármelo todo Y manda fotos Tiene un reportaje completo Espera Eso no ha sonado demasiado bien Mantén el ánimo bien alto Hasta que Terry salga de esa toalladera Y mientras tanto Escríbele más cartas A tu vieja amiga Carol Le encantan Vale Esta es nuestra Una carta a nuestra madre Por parte de su amiga Por lo tanto Carol es su amiga Vale Terry Janice Y esa de la izquierda Es Katie Y la más pequeña Samantha No hay ningún misterio aquí Agarrar el libro Walt Hitman Hojas de hierba Muy bien Examinar el marcapáginas Tómate tu tiempo Me alegro de que esté en buenas manos Hostia Es que hasta hay marcapáginas En este juego Tío Vale Pues parece que la tele No tiene nada de especial Abrir puerta Actuar con absolutamente todo Tremendo Técnica de acuarela Parece que no hay nada más Eso parece Luego a lo mejor Me sorprendo Y hay algo más Pero Encendamos luces No puedo abrir Ningún armario Agarrar la pasta de dientes Vale Caja Espuma Espuma de afeitar No hay de todo Tío Vale Aquí debe estar la bañera Hostia tío Que nivel de detalle Tío Es que lo voy a decir Hasta que acabe el juego Lo que no sé Si hoy acabaremos el juego Yo creo que no Hoy yo creo que no Porque hay muchos detalles Aquí Tras la luna de miel Redescubre a tu pareja personal Espiritual Y sexualmente Pero de momento No hemos encontrado La combinación De la Taquilla De nuestra armada O sea que Nos vamos de aquí Es que pasa muy rápido el juego Parece que no avanzo nada Y llevo ya casi 15 minutos Tío Tremendo Bueno Vamos a venir aquí Hostia A ver Leer la nota Katie Los papás iban a preparar La habitación de invitados Para que te quedaras Durante el verano Pero has avisado Con tan poco tiempo Que no han tenido tiempo De hacerlo Si quieres puedes usar Mi cuarto Yo ya no lo voy a necesitar Sam O sea que este era El cuarto de Sam Ahora no lo utiliza nadie No creo que sea el nuestro No Va tío Seguro que hay algo por aquí Hay muchas cajas aquí Cuando hay tantas cajas Lo que pasa es que no puedo apartar ninguna Eh Sam Eh Sam Me habías preguntado Lo que significaban Mis cintas de la ROT Aquí tienes una información práctica Orientación Esto significa que el ejército Piensa que sé llegar a los sitios Equipo de fusiles El ejército Me ha nombrado oficialmente Máquina de matar Entrenamiento aventurero Soy una aventurera nata Y las fronteras no me frenan El ejército lo reconoce Ah Así que Si antes no pensabas que era guay Seguro que ahora sí Mira Looney De Soto Es una auténtica guerrera Esta chabala El libro de redacción Libro de redacción Samantha Diario de una buscadora de fantasmas Hostia A lo mejor aquí puede estar la clave Vamos a ver Diario de visiones 31 de agosto del 94 Una sombra alta en el salón de arriba Al girar la esquina No había nadie Aunque el Oscar era alto No llevaba las gafas puestas 3 de septiembre Se escucha una voz susurrante Procedente de la parte de abajo De las escaleras He dicho hola No he investigado Probablemente era la caldera 9 de septiembre Me he echado leche De la caja de la nebra Estaba estropeada Yo juraría que le he ido En alguna parte Que los espíritus Puedan hacer cuajar la leche La leche está comprada de ayer Mu Oh Además la leche fantasmal Oh Hostia pues a ver si van a haber fantasmas 9 de octubre Looney dice que siente una presencia En el cuarto de la tele De repente empiezo a sentir frío Construimos un fuerte protector con almohadas 22 de octubre Looney y yo usamos una tabla de Ouija Como medio de comunicación Recibimos mensajes inquietantes del otro lado Oscar está aquí Oscar Si no recuerdo mal Creo que es el tío de nuestro padre 28 de octubre Y 29 He convencido a Looney para quedarnos despiertas toda la noche patrullando la zona Grabando cualquier indicio de una presencia del más allá Looney ha registrado muchas visiones Pero todas sin confirmar Posible ectoplasma en el áctico Probablemente por una gotera del tejado Hemos cogido una muestra por si acaso Y hemos tratado de evitarlo Pero nos hemos quedado dormidas a las 4 En general la noche ha sido un éxito Bueno señores La cuestión es que nos podemos encontrar Con cualquier detalle Aquí yo leí Yo me informo sobre los easter eggs Y leí Que la habitación de invitados Que no sé si es esta Había un armario que tenía un botón Oculto ¿Veis? Tirar de la cuerda Pero no hemos hecho nada Si lo acabo encontrando No os preocupéis Que lo veréis Lo que no sé es donde era Hostia Esto tiene una pinta tremenda Que hay tantas Mirad aquí ¿Veis? Mirad Hemos tocado el botón Pues ya está Hostia ¿Veis? Farmacia Massan 1-9-6-3 Cuidado A ver si este es el dígito Ahora luego lo probo 1-9-6-3 Antes de bajar Vamos a revisar El código 1-9-6-3 Antes de bajar También iremos por ahí 1-9-6-3 No creo que sea Sería muy fácil Bueno fácil no es Porque en realidad Encontrar ese Ese botón no es fácil 1-9-6-3 Casi Bueno oye Se ha intentado Tenía buena pinta También hay Detrás de la puerta No sé si lo habréis visto Una canasta Ya veremos Para qué es Cuarto oscuro de San No entrar si la luz roja Está encendida No se puede Subir ¿No? Qué curioso Ah pues sí Y la luz roja Está encendida Por lo tanto Jeje Cuidadito Vamos a revisarlo Bien todo Agarrar el cassette A ver qué pone Heavings to Betsy Bueno esto debe ser Otra canción Copyright Fuera No quiero problemas En absoluto Evaluación del rendimiento Nombre Richard Pater Supervisora Samantha Vale le da unas notas El guardia forestal Pater Ha resultado indispensable Durante el proceso De preparación y ejecución De la quema programada Considero que su experiencia De dedicación Ha sido un factor decisivo Para el éxito De un proyecto De conservación Complejo y desafiante Personal del bosque Considero que las contribuciones De rica A las operaciones diarias Han sido vitales Para el éxito Continuado del grupo Por ello voy a enviar Formalmente la documentación Necesaria Para solicitar su adquisición Permanente a este centro Samantha Greenbriar Conservacionista Jefe ¿Cómo puede ser? ¿Se llama igual que nuestra hermana? ¿O cómo es esto tío? Esto sí que es una paranoia Esto es una auténtica paranoia Espectáculo de Halloween Damas inadaptadas Son fantásticas No olvidéis disfrazarte Vale Nos vemos allí Vamos a ver Es que ya veis Es que me encanta Tío El diseño de cada nota Es que es diferente ¿Cómo te gusta? Qué bonito. ¡Qué bonito! Me parece bien. Muy bonito. Vale, pues ya está. Agarrar el bol, un cuadro, una flor. Un momento, aquí no hay nada más. Curioso. Hostia, los tronos me parecen la hostia también. Es que en este juego todo me parece la hostia. Examinar libro. A ver, vamos a examinar. El incendio. Él la salvó de las llamas abrasadoras y luego la cosa se puso candente. Vale, me voy a poner en otro sitio donde haya más claridad. Es que es difícil encontrar claridad ahora. Este cajón no se abre. Muy raro. A ver, agarrar el armario. Primero enciende la lámpara. Capitán Alegra y el primer oficial. Tu traje. Mi traje. Esta es la historia que hizo nuestra hermana en clase. La que hemos leído antes. Esa que es tan larga, sí. Seguramente muchos no creíais que la leyera, pero bueno. Recoger la caja del cassette. Congratulations. He leído eso. Calculate. Calculate. Vale, no sé si he leído eso, pero... Abrir la carpeta. Examinar. Un momento. Agarrar el libro de texto. Elecciones sanas. Habilidades para una vida sana. Examinar el mapa. ¡Luni! ¡Qué pasada! Estaba en la biblioteca. He visto algo en la esquina y de repente he encontrado un pasadizo secreto. Y dentro estaban las cosas repulsivas de Oscar. Dios mío, tengo que verlo. Vamos a saltarnos de la sexta clase. Esto es lo que acabo de encontrar yo. Ahora miraremos el mapa, ¿eh? Pero puede ser perfectamente esto rojo. Ahora miraremos. Tremendo, tío. Tremendo. ¿Qué ha sido eso? No me hace ni puñetera gracia. No creo que hayan sido gotas, ¿no? De agua, porque está lloviendo todo el rato. Y eso ha sido descarado, tío. ¿Ahora hay que subir al ático? Vamos a mirar si en el mapa nos indica dónde estamos todo el rato. Creo que no. Vamos a mirar el ático. Pues no podemos. Tengo miedo, ¿eh? Es que después de escuchar eso... Vale, no. Es otro sitio. Nosotros estábamos aquí. Ah, no, perdón. Eso es lo del ático. Nosotros no sé... Yo no sé dónde estoy ahora. Es que... No sé. No, no, no. Tú déjalo abierto. Por si acaso. Que no sé lo que nos vamos a encontrar aquí, pero... No me gusta, ¿eh? Buah. Esto sí que es flipante, tío. Bradmobile. Review 26.3. Examinar el recorte. Trajes, esqueletos y diablos. Animadoras del vídeo de Smells Like Teen Spirit. Una chica vestida de Jackie Kennedy. La chica de la psicocasa. Lo mejor de ser la chica de la psicocasa. Ventaja número uno. Todo el mundo cree que no sabes que te están mirando y susurrando cuando pasas. Porque por lo que parece no han oído hablar de la visión y la audición periférica. Esto es un caso de mentira a los padres. Pero valió tanto la pena. Las chicas del escenario sonaban tan fuerte y eran tan reales y maravillosas. Todo el mundo se movía a la vez como una gigantesca marea de sonido. Vale, este es el mismo, ¿no? ¿Habrá que escuchar algo? Para Samantha, del director Sheldon. Estimada señorita Greenbrier. Agradezco el tiempo y el esfuerzo que ha invertido en escribir su carta. Ha demostrado que tiene iniciativa y está bien redactada. Pero no me ha hecho cambiar de opinión respecto a este asunto. Aunque comprendo que la señorita de Soto es amiga suya. Es un hecho que hizo pintadas ordinarias en la propiedad escolar. El hecho de que estropeara a su propio casillero como represalia. Porque otro estudiante había hecho lo mismo con la suya es irrelevante. Respecto a su queja de que ningún otro estudiante ha sido castigado por su participación en este incidente. Lo cierto es que nadie ha confesado su culpa. Y no hemos encontrado pruebas convincentes sobre quién podría haber desfigurado su casillero. En resumen, no tenemos a nadie a quien castigar. Les recomiendo que olvide este asunto. Ya que no servirá más que para llamar la atención de un modo inapropiado. Lo que a mi modo de ver desencadenó este incidente originalmente. O sea que alguien hizo... O sea, por lo visto fue de Soto la que lió la leoparda con un casillero, ¿no? La amiga de nuestra hermana. Arriba pone 2647. No creo que sea ese código. No entiendo a Lani a veces. Como su banda, su chica, su cabello y su cabello y su cabello y su cabello y todo es anti-autoridad. Pero yo la veo en JROTC y ella está haciendo desiguales en perfecta formación. Seguiendo órdenes, sin duda. Y hay todo esto en las noticias sobre no preguntar, no decir. Como, como, ¿la va a entrar en el ejército y luego tiene que... ¿Liegar? ¿A quién es? Ella dijo que no tienen que saber lo que no tienen que saber. Como, no era un gran problema. Esto es de la chica que la robó su cabello para, como, defender mi honor. He aprendido cuándo parar de hablar, pero... No creo que Lani a veces se le da a Lani a veces. Está muy interesante esa Lani. Agarrar la almohada. Detrás de la... Debajo de las almohadas siempre hay algo. A ver, agarrar el cassette. No creo que sea nada más que otra canción. O sea que... Si suena música, lo quito. ¡Buah! Tiene muy una pintaza esa canción. Sonic Jaws. Agarrar las patatas. ¡Hostia patatas, tío! No veo absolutamente nada. No sé cuál puede ser el código, pero de momento no hemos encontrado nada. Examinar el cómic. Proscritas. Esto os enseñará quién lleva la voz cantante en este antro. Es más dura que un caballo salvaje. Ninguna mujer me van a decir a mí. Joder, hasta cómics. Esto... Marcador fluorescente. ¿Por qué se señala aquí la lámpara? Capitán A. ¿Ya has tenido suficiente? La gran rebelión de los buenos del 95. ¿Ya has oído suficiente? Enfrentamiento contra el patriarcado. Sí, sí. Agarrar el botón. Bueno, está de igual. Heavens to Betsy, Bradmobile, girls to the front. Me parece genial. Pero no veo ningún código de momento. Examinar la revista. Justicia femenina ahora. Enfrentamiento contra el patriarcado. La gran rebelión de los buenos del 95, número uno. Tremendo, ¿eh? Sí, señor. Bueno, vamos a ver qué hay más aquí. Agarrar el libro de texto. En español. Leer la nota. Looney, siento que mi madre fuera una auténtica bruja anoche. Apenas está en casa. Pues el bosque donde trabaja está a una hora de aquí. Cuando llega, lo paga contigo. ¿Por qué no eres de esta familia? ¿Sabe? Que tú no se lo vas a echar en cara. Lo siento. No pasa nada. Solo está celosa de nuestro estilo de vida liberado. Lo siento por ti. Yo tengo suerte. Mi madre vive en Florida. Tú tienes que tener madre todos los días. Lo siento. No era mi intención sacar así el tema de las madres. Ya lo sé. No me debería quejar. No, lo digo en serio. Mi madre es una cristiana psicótica. Y su nuevo marido, Don, no es más que un accesorio. Yo creo que vivir en Florida con él es su castigo eterno. ¿No preferirías vivir en Florida con tu madre? No. Hostia. Me ha quedado claro. Examinar la revista. Música, cultura, diciembre del 94. Opción, adolescentes del año de Cubsi. Vale, muy bien. Esta la hemos leído. No. Oferta de ascenso. Estimada conservacionista jefe. Dada su ejemplar gestión de la quema programada en Fitflor el año pasado y la necesidad que tiene este servicio de contar con personal experto para dirigir operaciones regionales, los gustaría ofrecerle el puesto de directora de gestión para la conservación regional. Joder. Responsable de las operaciones de toda la zona noreste de Oregón. Ya no estaría destinada en el bosque nacional de Flintlock, sino que trabajaría en la oficina de gestión regional. Situada en 128 Bulkinghort. Precisaríamos de sus servicios para la selección de un forestal que ocupe su antiguo puesto. Por favor, responda lo antes posible indicando cuál es su decisión al respecto. Quedó a la espera de recibir su respuesta. ¡Hostia! O sea que, mientras que a nuestro padre le iba mal, a nuestra madre le iba bien. O eso es lo que veo yo. Mirad, tío. Salón, Josephine. Nombre del cliente, Jan, nuestra madre. Estilista, fecha, champú, conjunto color permanente total. Bueno, detallitos, pero ocultos. No sé por qué. Ángeles guardianes del cielo. Bendecid esta casa con mucho amor. No va bien la luz, ¿eh? No sé. ¡Eh! Ah, coño, que es un bug gráfico. Que juraría que había visto a alguien, tío. Buah, bueno, ya sabemos que esta puerta es la que estaba cerrada y la aquí. Perfecto, me parece bien. Vamos a ver esto. 102, King FM presenta Tierra, Viento y Fuego. ¡Hostia! Bueno, dentro de nada lo vamos a dejar ya, ¿eh? Sam, este cráneo es lo más guay que he encontrado en México y no me costó más que tres pavos. Vale, feliz Navidad, echo de menos. Looney, debe ser Looney. Guárdalo siempre. Qué bonito, por favor. No hay nada y se ve hasta borroso porque no debe ser importante. Hostia, esto no se abrirá, ¿no? Un cofre, tío. El comedor. Buah, esto ya lo revisaremos en el siguiente vídeo, señores. Yo creo que lo vamos a dejar de momento. Yo creo que es un buen sitio para dejarlo. Y el mapa ya está más descubierto. Tenemos que... Pendiente de esto, ¿eh? Esto... No sé si era exactamente lo que hemos visto nosotros, pero... Hay algo ahí que no nos podemos perder todavía. Y ahora estamos aquí, donde estaba bloqueado. Aún esto sigue bloqueado. Y ya veremos. Esto es el comedor y ya miraremos. Aún tenemos que revisar muchas cosas. No sé cuántos episodios durará esto, ¿eh? No lo sé. Pero he decidido tomármelo con calma. Porque no merece la pena hacerlo en solo tres o cuatro. Y perderme muchos easter eggs o muchos detalles. Así que no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días. Pero recordad, sobre todo, de vuestras noches. Hasta la próxima.